Bueno, pues si les digo que tenemos otra invitada, otra premiada, si les digo que se llama Lucía Cuadrado, seguramente no les dirá nada, porque hay trabajos que roban el nombre. Si les digo que es el armario de Lucía, seguramente conocen a esta preciosa mujer. Un proyecto que nació en el año aproximadamente 98, pero que seguramente se estaría gestando mucho antes, y bueno, del año 98 hasta hoy han cambiado muchas cosas, pero la pregunta es obvia. ¿Qué sentiste cuando te llamaron para recibir el Alándalo empresarial? Pues la verdad que me costó sentirlo, porque en principio pensé que venían para publicidad, nunca imaginé que era la cosa conmigo. Posteriormente, cuando ya me dijo José Luis que no era para publicidad, pues lo que sentí fue que seríamos muchas empresas y que lógicamente no iba a ser yo la ganadora, pero para mi sorpresa era que era directo el premio, entonces la verdad que lo que sentí fue a paso, a paso, pero una alegría enorme y una satisfacción muy bonito. Se podría decir que eres de las pioneras en Palma del Río, que empezaste con la venta online, las cosas han cambiado mucho para mejor. ¿Era más difícil vender en aquella época o es más fácil vender hoy, o es más difícil hoy por la competencia que hay? Ahora mismo es muchísimo más difícil porque que una página esté en las primeras posiciones, tiempo es muy complicado porque hay muchísimo de pago, hay muchísimas marcas, páginas, hay infinidad. Cuando yo empecé, no, la pionera en Palma, en moda infantil de las primeras marcas que vendieron online, antes que Zara, ¿eh? En España, ¿verdad? Bueno, pues empezaste en el año 98, como ya hemos dicho anteriormente, empezaste a crecer, empezaste a innovar y hoy ya es una gran marca conocida, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿A qué países exportáis ya? Nosotros, exportación como tal, sobre todo a los países... Bueno, o venta online. Sí, venta online a todos los países del mundo. ¿A todos los países? A casi todos. ¿Algún rincón de los más dificultosos que hayáis encontrado? Sí, Groenlandia, ¿qué me dices? ¿Groenlandia? Por ejemplo. No me digas. Y sobre todo en los países árabes y Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Arabia Saudita es donde va un porcentaje alto de nuestra fabricación. Y, Lucía, ¿cómo ha cambiado la moda de los años 90, 2000 a la actualidad? Pues la moda infantil, que es la que yo trabajo, pues la verdad que el estilo que yo hago ha cambiado poco. Creo que sigo haciendo casi que lo mismo, acoplándome a la tendencia de colores y complementos, pero muy parecido. Yo no, del 98, yo ahora hago un vestido de los que hacía el 98 y lo vendería, seguro. Dicen que hacer una buena dirección en el trabajo es tener un equipo contento. Hoy has recibido una sorpresa que te han saltado las lágrimas, ¿no? Cuéntanos. Oye, buen día. Porque luego con los comentarios que eso ha generado, la verdad, gente que llevo sin saber de ellos tantísimos años y te valoren así ni te digan esas cosas, la verdad. Y bueno, mi equipo, pues, que me ha sorprendido, ha llegado con el ramo, la floristería. Digo, no, no para mí. Está confundido. Dice, ¿qué? ¿Que no tienes a nadie que te pueda regalar un ramo? Digo, hombre, sí, pero ¿por qué? Me ha sorprendido gratamente toda ella. No me lo esperaba y ha sido, vamos, ha sido ya el todo. Bueno, pues, Lucía, nos alegramos muchísimo de ese maravilloso premio que vas a recibir esta noche. Que la gente de Palma del Río ha reconocido tu trabajo y a ti que te conozco de hace muchísimos años. Me alegro personalmente muchísimo. Enhorabuena, Lucía.